Bienvenidos una vez más a tu canal, tu dosis de play Esta vez con lo prometido en el anterior video Si no viste, revisabas los videos y puedes verlo Donde nos salió Mohamed Salah y con ese completamos el tercer Mohamed Salah Nos vamos a la negociación Y ponemos, dice, puedes intercambiar tres fichas de jugador duplicados por otra ficha de la misma rareza Para que el intercambio sea posible Selecciona tres fichas iguales y pulsa el triángulo para confirmar Jugadores a despedir para proceder Entonces tenemos tres Salah Salah, Mohamed Salah Me duele hacer esto, se va Salah Pero, va a venir un crack ¿Quién es el crack que va a venir? ¿Cuál será? ¿Cuál escogerían? Dejen los comentarios Pero nos vamos por el crack que no tengo Que es Neymar Entonces lo vamos a confirmar Y vamos a negociar por Neymar ¿Sí? Y se viene Neymar Neymar en el equipo Bienvenido Neymar al equipo Bienvenido Neymar al equipo Mientras el nivel uno pero igual crack, crack de cracks Bienvenido al equipo Neymar Eso es todo en este video Lo prometido desde luego El próximo video lo haremos del debut de Neymar Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós